Si tuvieras una persona de frente tuya que acaba de ser una persona como tu que ha superado que le dirías a esa persona? Bueno afortunadamente para mi el cáncer que yo tuve fue un cáncer relativamente fácil en comparación a otros cáncer porque la tiroides es una glándula que se la pueden arrancar y más o menos como que listo no es como si tiene cáncer en un pulmón o cáncer en otra parte así que es relativo pero yo creo que lo importante es educarse y buscar ayuda y no bloquearse ni paralizarse y pensar esto ya esto se me va a quitar solo sino la ciencia está muy avanzada hay muchísimas formas de por lo menos de mejorar la calidad de vida o de ayudar y eso es lo importante. ¡Gracias!